Se nos han acumulado colas, se nos ha acumulado clientes y ha habido estados de humor de todo tipo. Ha habido enfados porque la clientela esperaba, ha habido prisas y preguntas mil para este reparto. El sistema es va colapsar porque pensaban que la gente sería una mica más responsable i anirien más a poco a poco. Van començar el matí bé, pero a las 10 del matí es va colapsar pel volum de gente que van tindre a toda Cataluña. Los días han ido suavizando esta situación. Empezamos con dos días muy caóticos, tres, quizás hasta el miércoles, y la cosa se ha ido tranquilizando. Por lo tanto, confío en que toda esta vorágine de yo quiero estar ahí a recoger esto que me toca, que me pertoca, se suavice. Una mascarita per targeta sanitària per una setmana tampoc es que solucione gaire. La gente ya va sabiendo que la semana que viene en tendrán dos a 76 centis cada una. Yo creo que sí, espero que estiguemos una mica más preparados con el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!